¿Crees que exista la cuarta dimensión? Las dimensiones son grados de libertad que tenés para moverte. En un mundo de una dimensión, solo sos libre de moverte en una dirección, derecha a izquierda. Ponele que a tu posición le ponemos de nombre X. X igual a 4 quiere decir que estás en el punto 4. En un mundo de dos dimensiones, sos libre de moverte en dos direcciones, derecha a izquierda y adelante a atrás. A tu posición en la dirección horizontal le ponemos X y en la vertical, Y. X igual a 4, Y igual a 2, quiere decir que estás en el punto 4, 2 del mundo. Si algún hater te dice que Y es igual a X menos 2, quiere decir que te están obligando a moverte solo por esta línea, donde tu posición en Y es dos números menor al de tu posición en X. Si te sales de esa línea, te caes al abismo y te morís. En un mundo de tres dimensiones, sos libre de moverte en tres direcciones, izquierda a derecha, adelante a atrás y arriba a abajo. Le ponemos de nombre a esas direcciones X, Y y Z. Esto es buenísimo para decirle a alguien dónde estás. Si le decís estoy en X igual a 4, Y igual a 2 y Z igual a 3, vas a ver exactamente cómo llegar hacia vos. En un mundo de cuatro dimensiones, tenés cuatro grados de libertad. Izquierda a derecha, adelante a atrás, arriba a abajo y... A libertad. Si no podés ver la cuarta dimensión, es porque necesitas un cerebro más potente. No podés ver la cuarta dimensión. Gracias.